Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Por la jornada 13 de la segunda división de Rusia, el Torpedo Moscú de Yorri Reina empató como local a cero frente al Tiumen, el atacante nacional fue titular pero solo jugó hasta los 81 minutos cumpliendo una buena actuación, cuando como segundo delantero aunque se movió por todo el frente de ataque casi como enganche, ya que se asoció con sus compañeros en la ofensiva, habilitándolos en el área contraria, rematando el arco rival ganando en algunos duelos individuales, lastimosamente junto a sus compañeros en el ataque, carecieron de puntería en el remate final por lo que se tuvieron que conformar con el reparto de puntos Con este resultado el equipo Moscovita es noveno en la tal de posiciones con 18 unidades y en su siguiente partido deberán visitar al Kuban el 14 de septiembre Y uno de los jugadores que poco a poco viene creciendo a pasos agiantados es Fabricio Roque El delantero de Sport Boys del Callao fue convocado por Juan Reynoso a la selección peruana para disputar esta fecha ola de eliminaturas contra Chile y la Argentina, esto ya se los venimos anticipando desde la semana pasada que era un jugador que había llenado los ojos del técnico nacional Juan Reynoso y que estuvo cerca de que era una lista final contra Paraguay y Brasil, encima todo está haciendo goles en el equipo chalaco que le debe a él que prácticamente estén salvados del censo, ya que en los últimos dos encuentros metió tres goles claves para sumar un total de nueve tantos en todo el año con la salvedad que en el torneo de apertura fue suplente y apenas ingresada desde el banco, pero en este segundo semestre del año la cosa cambió, se le dio la confianza del titularato por lo que empezó a responder con goles, por eso es que se le llamó a la selección peruana donde bien podría votar en este mes, ya que ante la ausencia de más delanteros aparte de Paolo Guerrero, bien podría ser usado por el cabezón, todo esto no fue pasado por alto por los clubes del exterior, en su momento se estuvo boceando que el boavista de Portugal estaba tras sus pasos, salió una información de una posibilidad en Portugal ¿sabes algo? No, 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 no sé nada de eso todavía No, 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 mira Se te notaron los cinco dientes Pues bien, se pudo conocer que la bulla alrededor del delantero de apenas 20 años de edad ha hecho que más clubes se fijen en él, ahora desde México también estarían sondeando al futbolista porteño Recordemos que mantiene el contrato vigente con el Sport Boys y el Callao hasta el 2024 pero se debutan en eliminatorias y encima de todo hace un buen preolímpico con la Sub-23 bien podría subir su ficha valorizada en más de medio millón de dólares por lo que varios equipos del extranjero podrían hacerle una oferta irrechazable a fin de año al Sport Boys y recibir dinero fresco que tanto lo necesitan La cosa es que al igual que varia nuestras jóvenes promesas se ve difícil que Fabricio Roca siga el próximo año en el fútbol peruano Y vamos al bloque de eliminatorias americanas rumbo al mundial del 2026 En la previa de la tercera y cuarta jornada de las clasificatorias la Confederación Sub-Americana de Fútbol dio a conocer la fecha doble que se disputará en noviembre en donde Perú deberá visitar a Bolivia y recibir a Venezuela La bicolor será encargada de abrir la quinta fecha en la altura de La Paz ante Bolivia desde las 3 de la tarde en el estadio Hernando Silva Además los duelos más atractivos de esta jornada serán el Colombia contra Brasil o el clásico del Río de la Plata entre argentinos y uruguayos Además se jugarán el Venezuela contra Ecuador y el Chile contra Paraguay Sigamos a la sexta jornada Esta vez Perú cerrará la fecha ante Venezuela en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 9 de la noche Pero sin duda el duelo de la fecha será el superclásico de Sudamérica entre Brasil y la Argentina a jugarse en el estadio maracaná de Río de Janeiro Además también se jugarán el Paraguay contra Colombia el Uruguay contra Bolivia y el Ecuador contra Chile Recordemos que esta fecha de noviembre será la última que se jugará hasta septiembre del 2024 ya que a medio año se jugará la Copa América en Estados Unidos Incluso en marzo se está gestionando para que se juegue la Copa Interfederaciones donde disputaremos partidos contra equipos europeos ¿Nos tocará jugar contra Dinamarca de Oliver Zone? La cosa es que el de la bicolor necesita sacar los 6 puntos en esta tercera fecha doble para estar más cerca de los 20 puntos que requerimos para clasificar por lo menos al séptimo lugar que da el cupo al repechaje Y vamos a nuestro primer rival en esta fecha doble de octubre La selección de Chile que en las últimas horas tuvo a su técnico el argentino Eduardo Beritzo mostrando la lista final de convocados a la roja con 4 jugadores sorpresa de cara a los partidos contra Perú y Venezuela En sus redes sociales se informó que los futbolistas Brian Cortés y Fernando Depol del Colo-Colo Alexander Aravena de la Universidad Católica de Chile y Matías Fernández del Independiente del Valle son los citados de emergencia y que se unirán inmediatamente a la concentración de la selección sureña Sin embargo, no todas fueron altas ya que la selección de la estrella solitaria también informó que 4 futbolistas quedaron descartados para los partidos ante Perú y Venezuela por lesiones El cuerpo médico chileno señaló que Javier Altamirano, Nayel Mesatou, Juan Delgado y Benjamín Kusevich quedaron fuera de la lista final de convocados Altamirano sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral mientras que Mesatou tuvo un esguince en el tobillo Por su parte, Delgado será operado de una patología de la cadera y Kusevich presenta una fractura del seno maxilar Recordemos que los mapochos ya sufrieron la baja de uno de sus referentes como es Arturo Vidal Encima vienen con el técnico bastante resistido y a un mal resultado de pedir su cabeza Veremos entonces cómo nos va en Santiago Pero esta no sería la única ausencia ante nuestra selección Ya que si vamos a nuestro asunto rival la selección argentina también sufrió una nueva baja Se trata de Paulo Dybala que quedó desafectado tras presentar una lesión La desconvocatoria por la Roma e Italia sea apenas 4 días antes que el albiceleste reciba Paraguay por la tercera jornada de eliminatorios Días antes, Scaloni había citado de último minuto al defensor Facundo Medina por lo que la nómina nuevamente quedó completa Dybala tampoco estará presente en el choque ante la selección peruana que se jugará el próximo martes 17 de septiembre en el Estadio Nacional del Imbro De esta manera Dybala se suma a las ausencias por lesión de Ángel Di María Lizando Martínez y Juan Foyt Aunque en el que estaba también en duda Leo Bashi se integró a los trabajos en Ezeiza por lo que sus chances de estar presente en esta jornada clasificatoria aumentan aunque todavía hay varios medios del país gaucho que afirman que al Mesías no le alcanzaría para poder llegar al 100% ni al partido este jueves ni al del martes contra nuestra selección por lo que por ahora toca rezar Y yendo a nuestra selección Como se recuerda, este lunes Juan Reynoso dio la lista final de cara a los partidos contra Chile y la Argentina Pero además el plantel de la Blanquirroja cumplió un nuevo día de entrenamientos en la Vidén Los jugadores que llegaron en las últimas horas a la capital se sumaron a la práctica dirigida por el cabezón Reynoso futbolistas como Pedro Galese, Wilder Cartagena, Pedro Aquino y Santiago Ormeño tuvieron su primer entrenamiento con el cuadro nacional mientras que se espera que el resto de seleccionados nacionales que jugaron el domingo puedan sumarse a las prácticas este martes antes de viajar a Santiago Lo detalle los trae TV Perú En última práctica en Lima y nada puede ser dejado de lado para sacarle provecho a los pocos días de trabajo que se tendrá con casi la mayoría del plantel Juan Reynoso sabe eso por eso le pone énfasis a cada detalle también trata de disipar tensiones con el esférico pegado al pie o participando junto a los futbolistas del dominio del balón Primer entrenamiento de Oliver Song igual al resto de sus compañeros charlando con Luis Abram y Aldo Corzo charlando con Luis Abram y Aldo Corzo y siempre sonriendo a cualquier broma del resto del grupo Gran número de convocados que obligó a dividir el grupo y utilizar dos buses por la falta de asientos para poder trasladarlos Este martes se sumarán a las prácticas Marcos López Sergio Peña, Renato Tapia y Alexander Callens para que el entrenador cuente con el plantel completo Práctica matutina más temprano de lo habitual para luego enrumbar al aeropuerto Jorge Chávez y partir con destino a Santiago de Chile Pedro Galese Luis Advíncula Anderson Santamaría Luis Abram Miguel Trauco Pedro Aquino Yoshimar Yotun Christopher González Andy Polo Brian Reina y Paolo Guerrero Fue el equipo utilizado por Juan Reynoso en el trabajo táctico Veremos con todos los llamados Cómo cambia la posible oncena titular planteada este lunes de cara al encuentro a disputarse el próximo jueves Como se sabe el martes con el equipo completo será fútbol en el campo de la Videna donde el cabezón empezará a diagramar el once que saltará el campo de juego del Estadio Monumental de Santiago Sin embargo ya se podrá ir esbozando algunos inicialistas Así lo mencionaron los periodistas deportivos Gustavo Peralta y César Vivar en radio de acción ¿Pero Zamano será titular o sigue Tapia de central? Técnico ¿Para mí Tapia ¿Basado en información o basado en tu concepto? Tapia de central aquí no Tapia va a jugar de volante de marca porque es su posición Ahí está mejor que sabe Obviamente que hay un gran interés por saber si de repente Son tendría algunos minutos Tú que sigue bastante el tema de la selección ¿Tú crees que tenga minutos Son que pueda ser titular? Son no va a estar contra la selección chilena va a trabajar por ese sector Luis Advíncula Es la idea inicial que de todas maneras tiene Juan Reynoso Advíncula va a ser el titular De todas maneras el comando técnico ha visto a Son más como un jugador interesante para buscar la sorpresa en el ataque no es que no marque porque es lateral derecho no es que no tenga esa habilidad pero para en estos momentos me parece que Advíncula tiene la primera opción y si quieres que me la juegue Galece Advíncula Trauco Zambrano Calens Yotun Tapia y aquí comienzan un poquito las dudas yo creo que Polo va a jugar yo creo que Christopher González va a jugar y André Carrillo me dicen que no tiene ninguna molestia que está apto para ser tomado en cuenta con esa volante más o menos de cinco futbolistas dejarían solamente a Paolo Guerrero arriba pero claro cuando Perú tenga la pelota Polo puede descolgar Christopher González puede descolgar y bueno que lo acompañen un poco más porque la deuda de Perú es básicamente en ataque en lo que vimos en las dos primeras fechas de eliminatoria escuchó esto se estaría confirmando lo que les habíamos anticipado en el video anterior que el danés peruano Oliver Zong no estaría presente ante La Roja en Santiago por todo lo que ya les explicamos antes aunque si viajará con el plantel completo a Chile para que se vea adaptando más al equipo patrio esperando que contra la Argentina si tenga la chance de ser incluido a la convocatoria del partido por lo pronto el equipo titular que estaría pensando lanzar el cabezón reinoso no tendría muchas variantes ya que como se sabe atrás están todos fijos como son Pedro Galese Luisa Víncula Carlos Zambrano Alexander Callens y Marco López o Miguel Trauk en la volante estaría Renato Tapia junto a Ximari Tung tratando de ganar ese medio sector más adelante se habrían dudas ya que si verían Reina y André Carrillo están al 100% deberían ser titulares mientras que Andy Polo es la habilidad del cabezón por lo que también estaría titular arriba el otro indiscutible es Paolo Guerrero a la espera que Santiago Ormeño o Fabricio Roca salten al campo de juego para que aporten con algún gol que no se vaya a sacar un resultado positivo más variantes tácticas y de nombres se lo daremos mañana en un video ya que Reynoso recién este martes entrenará con los 31 futbolistas convocados pero ¿tú qué piensas? ¿cuál sería tu once inicial contra Chile en Santiago? ya sabes que los comentarios son todos tuyos no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chao 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 chao